Kevin Fliqueras, la palabra es tuya para este reporte desde Valparaíso. ¿Cómo estás, Davor? Muy buenas tardes. Bien lo decía nuestra compañera Marían Basos, está hablando de llegar al Tribunal Constitucional. ¿Les parece si revisamos de inmediato las palabras del Ministro de Justicia, quien habló sobre este y otros temas? Lo escuchamos de inmediato. Realmente el Gobierno está especialmente preocupado por dos indicaciones que fueron aprobadas el día de ayer. La primera que exime responsabilidad penal, en los casos responsabilidad del mando. Y lo segundo es que estrecha la aplicación de los apremios ilegítimos, que es una ley que dictó este Congreso en el año 2016. Nos parece que esas dos normas en particular exceden la discusión sobre protección de las policías, van mucho más allá y yo creo que este proyecto está en una situación más compleja de lo que había salido de la Cámara. ¿Qué le parece que parlamentarios oficialistas ya estén hablando de eventualmente ir al Tribunal Constitucional? Insisto, en la eventualidad de que esto salga tal cual como está viviendo. Yo supongo que es conveniente primero escuchar el debate hoy día a la sala, antes de hacer un juicio sobre eso. La legítima defensa privilegiada y otros artículos que se han ido sumando en la discusión del Senado son parte de una mala ley. Cuando vuelva el proyecto y si vuelve las condiciones que estamos viendo, la vamos a sostener también, teniendo entre otras posibilidades el llevar este proyecto y específicamente los artículos referidos a la legítima defensa privilegiada al Tribunal Constitucional. Lo que la ley hace y lo que la discusión que se ha tenido en el Senado hace es utilizar la seguridad y utilizar a una institución tan valiosa para Chile como es Carabineros de Chile para hacer un gallito político al gobierno. Varios hemos dicho que no vamos a descartar ninguna alternativa ni ninguna acción desde el Parlamento para garantizar los derechos y la protección de Carabineros de Chile y también para garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Bien lo decía nuestra compañera desde La Moneda, Marían Basso, sobre esta discusión. Se pide desde el Ejecutivo esperar a ver lo que suceda durante esta jornada. Sin embargo, ya hay división en el oficialismo por la idea de recurrir al Tribunal Constitucional sobre la ley Nain Retamal, que esta tarde, a partir de las 4 de la tarde, ya lo marcábamos, se empieza a votar en general y en particular. Una tramitación que no es usual en el Senado, pero que de todas maneras la corporación ha determinado que ese sea el trámite incluso más rápido que si se le hubiese puesto discusión inmediata. Hoy hasta su total despacho. ¿Qué es lo que dicen senadores del oficialismo, particularmente de la centro izquierda, marcando esta discusión? Lo revisamos. Yo hoy día estoy por votar a favor, siempre y cuando se nos garantice que efectivamente no van a haber elementos que permitan deducir de que pudiesen haber abusos en ciertos procedimientos. Yo creo que eso es la clave. Lo ha dicho la ONU. La ONU ha dicho que, como está la ley hoy día, es una ley que no garantiza los estándares en los temas de derecho humano. Por lo tanto, eso hay que resguardarlo. Y yo espero que las indicaciones vayan en esa línea y podamos aprobar las indicaciones. Si el proyecto que fue despachado de la comisión ayer, con 122 indicaciones, rechazando todas las del Ejecutivo, todas las indicaciones del Ejecutivo, rechazando todas las indicaciones que presentamos senadores también oficialistas o desde el centro a la izquierda, desde Yasna Proboste a Fabiola Campillay, nos parece que no queda otra que intentar reponer las indicaciones en sala, por si hay sensatez en la sala, ya que no lo hubo en la Comisión de Seguridad y también hace reserva de constitucionalidad. Lo decía el presidente de Revolución Democrática. Hay muchas dudas con respecto a cómo quedó la iniciativa luego de las indicaciones, más de 120 las que se votaron ayer en la comisión donde, bien lo decía nuestra compañera Marían Basso, el Ejecutivo se retiró de la conversación justamente por haberse rechazado la indicación o el corazón de lo que planteaba el Ejecutivo. Parte de lo que se aprobó ayer, por ejemplo, ampliar el catálogo de medios por los cuales se puede cometer el ataque contra carabineros. En los casos de legítima defensa privilegiada, se considera como víctima o testigo a los funcionarios de Gendarmería pedí fuerzas armadas y carabineros. Se aumenta el catálogo de delitos respecto de los cuales se requiere el cumplimiento de los dos tercios de la pena para acceder a libertad condicional. En fin, se le hicieron varias modificaciones al proyecto de ley Nain Retamal. Si una de estas indicaciones es aprobada esta tarde en la sala del Senado, tendrá necesariamente que haber un tercer trámite constitucional y eventualmente incluso una comisión mixta. ¿Qué dicen desde la oposición, desde la centro derecha, donde han pedido legislar lo más rápido posible? Lo revisamos. Lo que representa esta esfera de protección adicional a nuestros carabineros es un paso muy importante para recuperar la sensación de seguridad. Detrás de esta legislación hay un valor simbólico. Hay una cuestión que tiene que ver con volver a dotar a nuestros policías y a nuestros carabineros de la legitimidad en el actual para defender a todos los ciudadanos. Este es el juego de la democracia. A veces están mal acostumbrados a pasar la máquina siempre. Nosotros fuimos súper respetuosos y aquí hay temas que para nosotros son sumamente importantes. La diferencia es ideológica. Nosotros creemos que las policías hoy día no actúan porque no se les dan las garantías para poder usar sus armas. Y eso lo hacen para defender a la gente si los carabineros y las carabineras cuando usan sus armas no se están defendiendo ellos. Ahí estaban las declaraciones de una jornada agitada acá en el Congreso Nacional. Ya lo conversaban ustedes ahora con María Andes de la Moneda. El desarrollo de esta votación se va a desarrollar desde las 4 de la tarde hasta su total despacho. Las tres palabras que más tememos los periodistas del Congreso Nacional porque eso implica que no hay hora de cierre del debate. La sesión está convocada hasta las 8 de la noche pero puede durar un poquito más con la presencia de familiares. Por cierto, en las tribunas del Senado veremos si es que se aprueban indicaciones pasa un tercer trámite constitucional. Si se rechazan todas las indicaciones y el proyecto queda tal como estaba en la Cámara de Diputadas y Diputados, esta normativa incluso hoy podría salir del Congreso Nacional siendo despachada a ley. Kevin, y pensando en el llamado que hizo esta mañana el presidente Boric de escuchar a los expertos, de reflexionar, de legislar con responsabilidad, ¿no existe ninguna posibilidad de que esto se posponga para la próxima semana? ¿Que pase algo de última hora? No existe esa opción porque ya se tomó el acuerdo de los comités en el Senado de establecer una tabla para esta semana y el primer punto de la tabla para la sesión de hoy es específicamente la ley 9-Retamal y dice convocada para votarse hasta su total despacho. Es decir, ya hay un acuerdo político transversal de realizar esta votación durante esta jornada y veremos si es que en el tercer trámite o eventualmente en una comisión mixta se escucha a más expertos o se realizan las audiencias que no se realizaron anteriormente. Un detalle allí, el senador Felipe Kast dijo que se escuchó o al menos se recibió el comentario de todas las organizaciones, pero que efectivamente por la premura del tiempo se había escuchado en la comisión a algunos expertos. Pero todas las organizaciones pudieron entregar sus reparos y algunas incluso fueron incorporadas a través de indicaciones a esta normativa, lo dijo ayer el presidente de la comisión de seguridad, el senador Felipe Kast. Tenemos un largo día, don Kevin, pues nos reencontramos a las 4 ahí en el canal 24 horas, por supuesto. Perfecto. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao, buenas tardes. Chao, buenas tardes.